Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué cambios se han producido en la serie? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. El juego de mi destino, cuando todo esté hecho, ¿qué pasará en el nuevo episodio? Así ya estará bastante acorralada en el nuevo episodio. Ver a los narcisos besándose dará esperanzas de que se reencuentren. Pero Asiye Energis advertirá y discutirá con Zemal Jamal Asiye continuará. Comprimiendo Zaya jugará nuevos juegos para deshacerse de ahorcado y se mantendrá rebelde en situación difícil, pero Mair en cualquier caso, seguirá protegiendo este de Amahar ya no se unirá bien Mair Ugur despejará su interés en Asiye tratará de encontrar el dinero para ir a la mansión e Isi ahí y lamentablemente aún fallará mintiendo a él seguirá viviendo. Su vida de prisionero, veamos qué más nos espera con el nuevo episodio. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.